Ya llegó la música suave hoy Báilele señores ¿Cómo te baila? Quiero darte gracias por todo lo que me has dado Desde que estás a mi lado Todo mi mundo ha cambiado Amor, eres mi más grande anhelo Las estrellas, mi cielo Te amaré hasta que se acabe el mundo Te amaré Sí señor Música romántica hoy Porque el poder de la cumbia es Black Power Música romántica hoy